¿Qué es la ley de juicio por jurado? Bueno, ustedes saben que la ley de juicio por jurado establecía la obligación de difusión y capacitación. El gobierno de la provincia, junto con la corte y desde la comisión de implementación, ha establecido herramientas para poder hacer esta capacitación. Ha elaborado un manual que se va a distribuir entre las personas que pueden ser jurados, va a estar en vía online, también se van a hacer cursos presenciales en los distintos municipios o en las circunscripciones, se va a utilizar la herramienta del Poder Judicial de los móviles que se utilizan habitualmente y diariamente, y estos también van a hacer capacitación. Por el otro lado se va a utilizar el Twitter y van a haber también cursos virtuales a través de la página web del Poder Judicial, que también va a tener un sitio especial de juicio por jurado, a un subsitio de juicio por jurado que se puede acceder a través de la página del gobierno de la provincia o del Poder Judicial. Y con relación a la dirección de escuelas, se ha trabajado para establecer en la currícula una modificación en séptimo grado y en cuarto y quinto grado del colegio secundario. Con respecto al juicio por jurado, tratando de capacitar a quienes pueden ser hoy jurados o en poco tiempo, y también para las futuras generaciones. Mendoza va a ser sede entre los días 26 y 28 de marzo del IV Congreso Internacional de Juicios por Jurados. Esto es muy importante. Esto va a ser dictado por los referentes a nivel internacional y a nivel regional, las personas que más conocen de juicios por jurados en el mundo, y han elegido a la provincia de Mendoza, había cuenta que está considerada por parte de INESIP como una de las leyes más avanzadas en la región, esto es en Latinoamérica, respecto de lo que es juicios por jurados. De modo tal que invitamos a todos los operadores del sistema de justicia, esto es abogados, jueces, defensores, y también al público en general, a que se inscriban en la página web para tal efecto, que es congreso.jxj.gov.ar y que se inscriban. Ya había cuenta que es gratis, pero los cupos son limitados.